Módulo académico de aprendizaje, estadística descriptiva, unidad didáctica 1, recolección de datos para análisis. Les damos la bienvenida a la primera unidad del Módulo de Estadística Descriptiva, en la cual podrá iniciar una grata experiencia sobre los conceptos básicos de la estadística, así como la utilidad de las mismas en sus actividades académicas y cotidianas. En esta unidad llamada Recolección de Datos para análisis, conocerán qué es un dato, una muestra, una población, variables de diferentes tipos, diseño de encuestas y aplicación de información en hojas de cálculo, lo cual nos permitirá aprender sobre la recolección de datos, que posteriormente les permitirá hacer análisis y tomar decisiones. Para avanzar de manera satisfactoria en la unidad, es importante que sigan en orden el contenido que hemos preparado y que además participen de manera activa en cada una de las actividades de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación que hemos dispuesto, pues de esta manera aprenderán haciendo y aplicando la teoría que les compartimos en actividades prácticas.